Hoy día vamos a hablar de los impuestos, si has comprado, vendido acciones en bolsa extranjera ¿Cómo es este tema de los impuestos? ¿Cuánto vas a pagar? ¿De verdad se paga el 30%? En realidad es escalonado, pero vamos a hacer como una guía práctica si inviertes en HAPI Y también impuestos de la bolsa local, por si no lo sabías Primero, para los que tienen HAPI, tienen que irse a su cuenta, a historial, donde dice ahí Y luego van a ver todas las compras, las ventas, todo lo que hicieron para ir registrando Idealmente yo tengo un Excel y, idealmente, tendrían que haber hecho esto Apenas compran, venden, para que se les sea más fácil y no estén cómodos de después Haciendo todo uno por uno, desde qué años habrán invertido Otra cosita, cuando di asesoría, un chico me preguntó que él no había declarado impuestos Hacía casi 3, 4 años en bolsa extranjera Pero no hay problema, ¿por qué? Porque cuando hablé con la SUNAT, me dijo que si todavía no tienes una esquela de multa Por no haber declarado impuestos, estás como que a tiempo, ¿no? Entonces, todo lo que no declaras, regularizaste, todavía lo puedes hacer En la declaración que nos toca a todos, en el 2025, casi por marzo Pero tenemos que seguir viendo las fechas Entonces, todo, ok, si no han declarado, se puede regularizar Otras cositas, es que tú haces declaración por la venta O sea, tú compraste, pero luego lo vendes y tienes una ganancia Entonces, si tú has comprado, 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 comprado No te preocupes, el día en que lo vendas es más que todo Porque tienes una ganancia, tienes que declarar esa ganancia Entonces, si lo han hecho como yo, que todavía he comprado, comprado Y es como que más a largo plazo, todavía yo no vendí Pero sí recibo dividendos y voy a ir registrando eso, eso Porque eso sí se tiene que declarar de alguna forma Y también hay montos mínimos, así que no se preocupen tanto Porque la SUNAT no es que, oh, te voy a chapar por un pequeño monto mínimo De dividendos que no declaraste Pero para que tengan una idea, y los que ya como que invierten con más montos O se les ha acumulado algo, bastante una ganancia Para que tengan una idea de cómo tienen que hacerlo Entonces, tú en el Excel, que puedes visualizar aquí Es un Excel súper simple Entonces, yo acá pongo la acción Yo en este caso estoy comprando ETFs Yo ya vi mi historial Puse el precio de compra Puse los días que lo compré Y es muy importante saber el día que lo compras Y el día que lo vendes aún más ¿Por qué? Porque los que invertimos en bolsa extranjera generalmente O por decirte siempre Invertimos en dólares, ya Y para hacer la declaración se hacen soles Así que tenemos que hacer una conversión Tú dirías, el día que yo hago la declaración Voy a hacer el tipo de cambio de ese día No, tienes que hacer el tipo de cambio del día en que lo vendiste Entonces, yo lo puse Yo siempre pongo todo En mi caso, estos son mis días de compra Pero cómo pondríamos el tipo de cambio Yo acá tengo una página Que se llama Un tipo de cambio Donde tú puedes ver un calendario De todos los tipos de cambio Que cerró Y abrió en ese día Para usar el calendario Como el día del cierre Es del día anterior Tienen que usar el siguiente día Un ejemplo es que Si el precio de venta Es el 23 del 8 Tú en vez de poner el día De 23 del 8 Pones el 24 Que es 3739 Y así sucesivamente El 10 del 9 Tengo compras Todavía no he hecho ventas En el tema de Acciones, ETFs en bolsa extranjera ¿Ves? Acá le puse otro cuadrito Precio de venta Y prácticamente Acá está la ganancia O sea La compra menos la venta Y sale la ganancia Y de ahí se suma todo Como en los dividendos Yo en los dividendos También estoy empezando a registrar Si te das cuenta Los dividendos también te restan Esto se debe a la venta Los impuestos Como el Perú no tiene un Algo con Estados Unidos Doble imposición Pagamos Estados Unidos Y pagamos en Perú Algunos países sí lo tienen Pero Perú lastimosamente No Así que yo espero Que hagan algo Con ese tema De pagar doble Pero pucha Tú ya puedes ir viendo Cómo te restan los impuestos Y acá puedes ir registrando todo ¿No? Lo ideal es que lo hagas El día en que compres El día en que vengas Para que no se te acumule Entonces tú después de que hagas Todo tu pequeño Excel Y acá veas la ganancia total Vamos a ir a los pasos De la declaración Paso 1 Yo te recomiendo Si es posible Cuentes con una contadora Está entre 100 y 150 La declaración anual Puedes ir ahí como que tanteando ¿No? Porque en caso que te equivoques Puedes pagar multas Y todo eso Aparte de que Si contratas una contadora Fíjate que Que te revisen ¿No? Todo tu suma Si tienes algo En la parte de bandejas Porque tienes que saber Las nomenclaturas Entonces es ideal Yo en mi caso Yo tengo una contadora Como yo administro negocios Me es útil Pero en tu caso Si solo Vas a contar Con la contadora Para esto Que es la declaración anual Dos cosas O cuentas con una contadora O puedes irte Si es tu primera vez A la SUNAT Obviamente que tienes que tener Tu cuadrito de Excel Como te digo Todo ordenadito Que tú sepas Tu ganancia Y todito Y ellos te van a ayudar Ellos te van a ayudar Prácticamente lo que estamos Haciendo aquí Pero pues Hay que te ayuden mejor Para que no te equivoques En algo Entonces Si no vas Si no tienes un cotador Vete a la SUNAT El día de la declaración Pero en este caso En la declaración Como todavía Todas las compras y ventas Que hagamos Del 2024 Se declaran El año siguiente Que es el 2025 Todavía No hay las fechas Me dijeron Que todavía En diciembre Casi por enero Te di en busque Cuando son las fechas Porque si no sabes Por ejemplo Hay días específicos Donde tienes que declarar A pesar de que La mayoría De veces Casi que hay en marzo Pero lo pueden mover Pero tú te tienes que fijar En el último número Acá dice De tu RUC O DNI Y te van a decir Que fecha ¿No? Entonces Mucho ojo con eso Y recién En diciembre Voy a estar checando Porque lo tengo que hacer O a inicio de enero Entonces Quizá hay un update O quizá no Entonces chécate El primer paso es este En nuestro caso Se hace una declaración anual Como todavía No lo vamos a hacer Este es un ejemplo pasado Y en rentas de trabajo Y o fuente extranjera Tú le haces click Porque los otros Son otra cosa Y aquí vas a encontrar Lo que buscas Luego de hacer click ahí Vas al paso 2 Y en el paso 2 Tienes que irte hasta abajo Hasta que encuentres Renta neta de fuente extranjera Tú le haces click acá A esta cosita verde Le haces click Y te va a saltar En el paso 3 En el paso 3 Tú tienes que Te va a aparecer una ventanita ¿Ya? Y te va a aparecer ¿Qué vas a poner? Tipo de renta En nuestro caso Nosotros ganamos dividendos Y este largote Ganancias o pérdida de capital Es este largo Y el que dice dividendos Si ganas dividendos Y la otra es la venta Tienes que hacerlo uno cada uno Le haces click a dividendos Y llenas todo ese cuadrito Y le das a aceptar Y luego tendrías que hacerle capital Otra vez le haces click Y pones capital Sigamos el ejemplo De ganancias o pérdidas de capital Ya le hiciste click Era dividendos O el otro Estas son dos opciones Ponle el segundo Al país de Estados Unidos A Canadá Número o razón social En este caso sería Happy el broker Por donde estás haciendo todo Y acá pones Ni justo le pedí a Happy Que me diera el número Para hacer la declaración De impuestos Y por acá está Entonces tienes que poner Este número Porque el número de documento No se refiere a tu N Y sino al broker Que pusiste acá Y en renta neta Percibida Vas a poner la ganancia De la compra y venta Que tuviste El total Porque tú has hecho Varias compra y venta Compra y venta Entonces ahí suma La ganancia total De ese año Y la pones acá Y en este caso Otra vez vas a hacer Para los dividendos Y ahora dice dividendos Y vas a poner La cantidad De ganancias De los dividendos Entonces le das a guardar En el paso 6 Ya te va a redirigir De nuevo a la misma página Y le pones siguiente También estaba checando Este tema De la suma De la renta neta De trabajo Y la renta De fuente extranjera En este caso Tú no estás haciendo O no vas a pagar Simplemente por Tus ganancias De dividendo Y de capital Sino que Es esto La tasa escalonada De la suma De tu trabajo Y de fuente extranjera Entonces Va a depender Si hasta 5 Y te has hecho Es 8% Entonces va escalando Es 14 Hasta De 8 a 30% Es que El impuesto Es de 30% Es escalonado Y Es un poco triste ¿Por qué? Porque antes Los montos Eran como que Más bajos Los porcentajes Esta tablita Es del 2023 Pero ojalá Permanezca En el 2024 Ojalá que no aumente Entonces Debido a eso Se hace como un cálculo Que la misma Plataforma Lo hace Y luego presenta Si haces el pago ¿No? Parece simple Cuando lo repasamos así Pero sí Te recomiendo Que cuentes Con alguien Que te ayude Y los impuestos A bolsa local Son 5% En extranjeros De 8 a 30 Pero en este caso Como yo uso El broker de Tri Ahí retienen El 5% Entonces como No tengo problema Yo iba a declarar Ya porque decía Hay que estar todo en orden Pero Ya me lo sonó Y me dijeron No es necesario Y me dijeron Como ya me lo retienen Pero en el caso de ¿Por qué las declaraciones Son buenas? Yo sé que Hay un aspecto negativo En el tema De los impuestos ¿No? Hasta No ¿Cómo voy a pagar De 8 a 30% En fuente extranjera? Pero en fin Lo bueno de hacer La declaración Es que te abren Muchas puertas Por ejemplo Yo no hacía Mi declaración Y ahora que la he hecho O que la estoy haciendo Me dieron Tarjetas de crédito Las líneas más grandes Estoy haciendo Un historial crediticio El día que yo quiera Tener mi casa O depa Voy a tener Un mejor Poder de negociación Van a ver Que ya está Como que aumentando Mis ingresos Porque es una forma De Que los bancos Las entidades financieras Sepan de ti No hay que Estás ganando plata Entonces Es una buena forma Pero también Como trabajadora De que decía Hasta 45 Huite En el año Yo hacía Mi suspensión De cuarta Y no tenía problema En el tema De hacer la declaración Anual y todo Porque te zafas ¿No? Son como Cositas de adulto Que tienes que saber Yo no sabía Pero ya Eso es lo bueno De hacer la declaración Anual Vimos los pasitos simples Te aconsejo Que siempre Llenes a los UNAD Y en este caso Si te toca el día Vayas Si no quieres Gastar plata En una contadora Pero ya te dejo Más o menos Los precios Que vi Y por último Tri me dio Un código Para los que no invierten En bolsa local Lo voy a dejar acá Aparte de esos 5 soles Que te dan para invertir Por todo octubre Octubre en Halloween Esco Me dio Cupón de 50% De la comisión Que te cobran De hasta menos De 2.000 Porque Tri siempre Te cobra comisiones Por comprar Y vender Toda la obra Pero lo hacen Pero Me dio un cupón Lo dejo en la descripción Funciona hasta el 31 de octubre Por si ven este video Están a tiempo Ahí bendecidos Son 100 cupos Ya lo usaron Todos los de mi club Uno menos Porque un cupón Es para mí Un cupón es para mí Así que son 99 Y no sé cuántos Las están usando Así que Úsenlo No olvides De suscribirte Porque hablamos De inversiones Libertad financiera Y también Estoy haciendo Un programa De asesorías De cómo invertir Paso a pasito Para los nivel pollito Y otras personas Vi Que necesitan Un taller más práctico De ver la compra y venta Toda esa info También En la descripción Lo pueden encontrar Hago video Todos los viernes Y depende de qué tema Quieren ver Me lo dejan en los comentarios Y yo voy haciendo videos Para ayudarlos Y decirles que el whatsapp Se llenó Así que muy atentos Si es que abro En el instagram Anuncios De freelancers.op Por ahí estamos anunciando Y hasta la otra Chao ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!